Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos lo siguiente, una integral seno por coseno. El seno, potencia positiva en par. ¿Qué me dice? Quédese con un factor seno y los demás en coseno. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Seno cuadrado de x por seno de x. Me quedo con un seno y los demás van para coseno. ¿Sí? ¿Quién es seno cuadrado? Sacamos la lupa en 11. 1 menos coseno cuadrado. Entonces sería 1 menos coseno cuadrado de x por seno de x por coseno a la 4 de x de x. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a multiplicar esta expresión por el 1. Quedaría seno de x por coseno a la 4 de x de x. Separamos la integral. Menos quedaría seno de x por 2 más 4, 6 coseno a la 6 de x de x. La integral número 2. Digamos que esta es la 1, digamos que esta es la 1 y esta es la 2. Vamos a trabajarla por separado. 1. La de mayor potencia pero lineal al coseno. ¿Sí? De u de x. La área del coseno es menos seno de x por la interna del ángulo que es 1. Ahí está. Entonces vamos a tener seno de x por... ¿Quién es esta expresión? U a la 4. ¿Y quién es de x? Hacemos el cambiacito. Este pasa a dividir. De x es igual a de u partido menos seno de x. Recuerde que esta expresión es de x al despejarla. Lo llevamos a la integral. Se elimina la función seno de x. ¿Quedaría? Sale negativo la integral. U a la 4. Le sumamos 1 para integrar. U a la 5 partido 5 más la constante de integración. Tenemos la primera. Recordemos. Entonces sería menos u coseno a la 5 de x partido 5 más e. Digamos que esta es la solución de la primera parte. Solución parcial. Para la segunda parte tenemos. ¿Quién es u? Un coseno de x. El mismo coseno. Al derivar llegamos a esto. Reemplazamos. Menos. La integral me dice menos. Seno de x por u a la 6. ¿Y quién es de x? De x ya sabemos que lo reemplazamos. La misma acá. De u partido menos seno de x. Este es el de x de nosotros. Cancelamos. Me quedaría menos por menos da más. Integral de u a la 6 por de u. Que sería u a la 7 partido 7 más la constante de integración. ¿Sí? Entonces ahora liberamos espacio. Y vamos a decir. La solución va a ser. 1 más 2. 1. Véanla aquí. Menos un quinto. Coseno a la 5 de x. Esta es la parte 2. Más un séptimo. Coseno. Porque recuerda que u es coseno. A la 7 de x. Más la constante de integración. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima.